Hola chicos que tal? Antes de empezar este video decirles que cada uno que deje su like lo elegiré al azar y podrá estar conmigo mientras grabo un video sacando un gameplay o lo que sea y podré darle dinerito y sin nada más que decir chicos pasamos a este pedazo de trucazo. Hasta la próxima! ¡Muy buenas a todos chavales! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esperemos que se encuentren muy bien chicos y esta vez venimos con un pedazo de truco tanto como para nueva y antigua generación chicos y lo que necesitamos es un vehículo yo lo voy a hacer con el T20 pero yo les recomiendo que lo hagan con el Buchaner, el Lock Rider. Ok y bueno y el T20 simplemente lo hemos traído de otro garaje distinto a este, el T20 lo hemos traído de este garaje chicos y vamos a hacer el truco en este otro garaje, simplemente necesitamos tenerlo lleno de Karin Rebel importantísimo chicos vale tener el vehículo lleno, o sea el garaje lleno de Karin Rebel, vehículos de la calle, lo que ustedes quieran. Ok bueno y simplemente aquí vamos a coger y vamos a pegarle un C4 a nuestro vehículo, a nuestro precioso T20 si chicos le vamos a pegar un C4 y aquí el siguiente paso que vamos a hacer es que nuestro amigo después de explotar el vehículo vale, nuestro amigo nos tiene que matar y nosotros enviarle una partida a muerte vale. Mirar, aquí simplemente yo voy a coger y voy a explotar mi vehículo, aquí le digo a mi amigo que me mate vale, aquí mi amigo me coge y me dispara y me mata vale, y yo aquí rápidamente le doy al cuadrado para enviarle una invitación a partida a muerte no, así individual. Y yo tengo que darle muchas veces a la X chicos, aquí tenemos que ser rápidos vale, una vez le hayamos dado muchas veces a la X para aparecer, robamos cualquier vehículo de la calle importantísimo vale, cualquier vehículo que se pueda meter a nuestro garaje. Ok bueno, una vez haya pasado esto pues simplemente nos vamos a poner aquí, nos saldrá el garaje lleno y aquí tenemos que decirle a nuestro amigo que acepte la partida a muerte individual al mismo tiempo que nosotros le damos para aceptar el garaje. Y va a pasar esto chicos, que nos oiremos que nos suena la puerta de lo que viene siendo de nuestro garaje, pero no chicos no entramos, nos quedamos aquí fuera vale. Y bueno, aquí vamos a coger y vamos a llamar al Morse Mutual para reclamar el vehículo que hemos explotado anteriormente que viene siendo el T20. Bueno, una vez lo hayamos reclamado simplemente aquí le digo a mi amigo que me baje el helicóptero y él se vaya a por mi vehículo que está lo que viene siendo en la Morse Mutual, ya que no podemos solicitarlo ni nada de eso ok. Y bueno, aquí hago un pequeño corte, como podéis estar viendo aquí ya mi compañero me trae el vehículo, un saludito para Stanford que dejaré su canal por la descripción chicos para que puedan pasarse si lo desean vale. Y bueno, aquí ya tengo el vehículo que vamos a duplicar vale, o sea yo ahora mismo cojo, me meto al garaje y una vez esté dentro del garaje chicos tenemos que salirnos vale, vamos a reemplazarlo por un Akarin Rebel, comprobamos que se haya guardado ahí perfectamente. Mirarlo, ahí tenemos el T20, aquí lo que vamos a hacer a continuación es salir del garaje y una vez salgamos de nuestro garaje, nos aparecerá en la puerta del garaje que tenemos nuestro vehículo. Ahí nos sale el icono de que nuestro garaje, que en la puerta de nuestro garaje perdón, está nuestro vehículo. Y aquí como veis pues el vehículo está invisible chicos, y aquí para localizarlo, para no perderlo de vista pues le he puesto 1C4, ustedes también pueden ponérselo pero tener mucho cuidado al darle a la flechita o algo y lo vayamos a explotar vale. Importante también chicos tener un insurgent, insurgent, perdón, un vehículo pesado porque con este vehículo de la calle me ha costado un poquillo, ¿no? Yo les recomiendo un insurgent de nuestro colega que puede decirle que nos lo deje por ahí cerca para poder mover el vehículo pronto, ¿no? De lo que viene siendo la puerta que lo tenemos aquí. Vale chicos, recordar que el T20 lo he traído de un garaje distinto de donde estoy haciendo el truco, ¿ok? Simplemente el garaje donde estoy haciendo el truco tiene que estar lleno de Karin Reven, de vehículos de la calle, del vehículo, que ustedes quieran, ¿no? Y bueno pues y aquí simplemente chicos como veis estoy intentando sacar el vehículo un poco, ¿no? Un poco a la calle para que nuestro compañero pueda engancharlo ya que ahora cuando lo enganche pues se va a ser visible nuevamente, ¿vale? Y recuerden el paso, recuerden el paso de cuando nos sale la alerta de garaje lleno, muy importante. Tenemos que aceptar los dos a la vez, yo y mi compañero, ¿no? Mi compañero tiene que tener el teléfono abierto y tiene que estar en la partida a muerte individual que le he enviado. Y cuando yo le diga ya acepta pues tenemos que aceptar los dos a la vez, chicos, ¿vale? Este truco está sirviendo tanto como para nueva y antigua generación, chicos, ¿vale? Mirar, bueno, aquí mi compañero pues está intentando enganchar. Recuerden que es un poco complicado ya que el vehículo es totalmente invisible, ¿vale? Pero bueno, aquí probando, probando, pues al final lo ha conseguido. Ha conseguido enganchar lo que viene siendo el vehículo. Porque lo hemos hecho en una zona, ¿no? Que se han acumulado vehículos y muchas cosas de esas, ¿no? Y como veis pues ya lo he enganchado, chicos. Y nosotros tenemos que ir dándole al triángulo, al triángulo hasta que nos deje subir al T20, ¿vale? Ahora aquí mi compañero pues no podía alzarlo, no sé ahí qué ha pasado tal. Pero lo ha girado así un poco tal y métele transportado al vehículo, ¿vale? Métele transportado para ustedes tienen que ir probando, probando, dándole el triángulo hasta que se puedan subir al vehículo, ¿ok? Mirar, bueno, aquí él ya me alza un poco. Yo aquí le digo pues que me suelte. Y una vez me suelte, pues ya tenemos el vehículo duplicado, chicos. Si, una vez ya él me suelte del Cargobock, pues ya tenemos simplemente lo que tenemos que hacer es meter el vehículo a lo que viene siendo nuestro garaje. Y ya tendremos el vehículo duplicado. Pero recuerden, chicos, la verdad es que es un truco muy fácil, necesitamos nada más y nada menos que la ayuda de nuestro amigo y de un Cargobock que lo pueden conseguir en cualquier aeropuerto de los que se encuentran en Los Santos, ¿vale? Y pues nada, chicos, ya saben dejar vuestro like, comentar, suscribiros si no lo estáis y para más, no, para más contenido de este chico. Y nos estamos viendo en el próximo videíto. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.